Exigiendo una pena máxima sea dictada contra Marlon Martínez, así como 20 años de reclusión contra su madre Marlin por el asesinato de Emily Peguero, los comunitarios del distrito municipal de Zenobí marcharon durante la tarde del pasado domingo desde la comunidad La Cruz hasta La Bomba. Estamos unidos y concentrados en esta horrible muerte que fue a causa de martirio contra esa jovencita. Queremos justicia, 20 y 30, y el pueblo y el mundo entero están unidos contra eso, que no queremos menos de 20 y 30. Zenobí está presente como el primer día. Nosotros esto no se nos ha olvidado y no se nos olvidará. Nosotros confiamos con la justicia de que se haga justicia. Nosotros exigimos justicia por el caso de Emily Peguero. El próximo miércoles será cuando los jueces den el fallo del juicio que se le lleva a cabo a Marlon y Marlin Martínez. Y tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.